Si se pudo salir afuera, bueno, vamos a salir afuera. Uh, uh. Estamos esperando a que llegue mi jefecito. Porque pues... Pusita, pusita, pusita. Ah, hay un perrito, vean. Ah, bueno, ya se fue el perro, pero vamos a ir ahí. Ahí. Ese es el perro. ¡Ay, mi espalda! Ok, listo. Podemos bajar abajo. Bajar abajo. ¡Bajar abajo! ¡Oh, mi espalda! ¡Ay, mi espalda! ¡Suscríbete! 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 Gracias.